¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Aidee y hoy quiero compartirles esta receta de pan de naranja. La mezcla la haremos en la licuadora. Espero les guste. Estos ingredientes necesitaremos 2 tazas de harina de trigo, una pizca de sal, huevos, mantequilla, azúcar, jugo de naranja, leche condensada, la ralladura de una naranja y un molde enharinado y en mantequillado. Lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla. La podemos meter aproximadamente 25 segundos al microondas o también la podemos derretir a baño maría. Es importante que esté completamente líquida para que se pueda integrar muy bien en la licuadora. Después la reservamos. Enseguida tamizamos completamente la harina para evitar que se formen grumos y desechamos los residuos que hayan quedado. En este momento también pondremos a precalentar el horno. Por otro lado, cuando ya tengamos todos los ingredientes los vaciamos a la licuadora. Comenzaremos por los ingredientes líquidos, en este caso primero los huevos, después la leche condensada, enseguida la mantequilla derretida y ya a temperatura ambiente. Después el jugo de naranja, la pizca de sal, el polvo para hornear, el azúcar, el azúcar y la harina. Pero es importante que primeramente agreguemos una taza únicamente. Esto lo hacemos para ayudarle a la licuadora a mezclar muy bien todos los ingredientes y los licuamos. Con una palita o cuchara removemos parte de la mezcla que se haya pegado a la licuadora para integrarla muy bien en toda la mezcla. Incorporamos un poco más de harina y seguimos mezclando. Después el resto que sobró y licuamos. Al final agregamos la ralladura de naranja y mezclamos solo ligeramente. Y cuando tengamos ya la mezcla la vaciamos completamente al molde. Después metemos la mezcla al horno a una temperatura de 180 grados centígrados por aproximadamente 45 minutos o hasta que al introducir un tenedor este salga limpio. Y así es como se va horneando el pan. En este momento lo dejamos enfriar para poder desmoldarlo. Así es como se ve. Con la ayuda de un cuchillo o palita lo despegamos y después lo desmoldamos. Así es como finalmente ha quedado este pan de naranja. Déjame en los comentarios que te pareció la preparación de esta receta. Y ya estás suscrito a este canal. Gracias y si no lo has hecho te invito a suscribirte para que no te pierdas más recetas como esta. Les agradezco mucho por acompañarme en este video y hasta pronto.